Hola mis amores, ¿cómo están? Ignoren mi cara destruida, es que he tenido que madrugar todos estos días, además el frío me hace que los ojitos me lloren pero les cuento que estamos por fin acá en la montaña de los siete colores, es uno de los paseos que más me hacía ilusión hacer aparte de Machu Picchu porque he mirado las fotos y Dios mío, qué montaña más hermosa, es increíble que se han formado esos siete colores según tengo entendido, tiene algo que ver con los minerales, pero no estoy muy informada, ahora el guía nos va a explicar les voy a poner unos fragmentos de cuando llegamos que el guía nos ha dado una hierbita secreta que dice que es para que nos dé energía en el viaje y todo, y bueno, ustedes van a ver de lo que se trata, así que adelante video yo normalmente veo así, tal vez, claro, empieza a ir, ahora cuando lo masticas lo tienes que poner a un lado de la boca a un lado, y no solo con, digamos, yo picho siete y ya está, no, no vas a sentir ningún efecto tienes que, por lo menos, diez, veinte, treinta hojas de coca te da energía, te da más energía, no tienes hambre, no tienes sed ¿cómo se llama esa hierbita? suponga, ahorita les digo, ya, y lo endulza, ya, y lo van a sentir ustedes rico, van a, van a querer más ya, vamos ¿quién me dice que ya lo ha masticado? yo ya, perfecto ahora te voy a, está un poco amarga, ¿verdad? ay, qué feo, no, 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 Omar, ¿qué me estás dando? ya, ahora te voy a dar la hierbita la hierbita secreta la hierbita secreta ya no me hagas así a la mano qué hierbita y quiero que vean, chicos, este espectáculo que tenemos acá, miren qué hermosura es nada más y nada menos que la cordillera de los Andes las montañas tienen como nieve por encima aquí se quieren montar en el caballo para hacer el recorrido menos pesado y que el caballo avance un poquito pero yo no, señores, porque aquí entre nos, a mí me da miedo a mí me dan miedo los caballos me da miedo caerme, entonces me sacrifico y escalo y de paso a ejercicio acá andamos, estos son los valientes que nos vinimos a pie acá está el guía Omar, Omar, Omar Omar, buen guía estas son alpacas no son llamas acá el guía me está contando la diferencia ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que la llama tiene el cuello más largo y las orejas porque acudas y las alpacas son de menor tamaño y el cuello también tienen más cortas más lana o sea, se ven más gorditas se ven más gorditas que las llaman el cuello tiene tanta lana porque prácticamente a esta altitud necesitan oh, para el frío es igualito los perritos los perritos también a esta altitud necesitan más lana por acá se han rendido han tomado su caballito empieza a cambiar el clima o sea, de noche a la mañana las nubes se juntan se vuelven negras y puede caer lluvia este clima es como mi esposa como te decía, ¿no? totalmente cambiante wow qué hermoso los colores son con los minerales que tiene la tierra ya tenemos el cobre incluso hay este dentro de esto tenemos el oro la plata ¿no es cierto? de esos minerales se forman los colores y son únicos en el mundo aquí podemos ver en Perú y en China otro lugar también en China otro lugar del mundo no existe ya se está alcanzando a ver la montaña estamos casi llegando al tercer tramo no puedo creer que lo haya hecho no puedo creer que haya avanzado este segundo tramo tengo al guía aquí esperando por mí ¿qué opinan? ¿ha habido más lentos? ¿o yo soy la más lenta que ha tenido? no, incluso ha habido más lentos ¿no? ¿sí, no? sí, sí increíblemente llegué no sé cómo pero llegué no tengo ni ánimo de tirarme fotos ahorita mismo no tengo ni ánimo de tirarme la foto esa montaña que ven allá es el lado Zangate el lado Zangate ¿por quién ha sido descubierto? ha sido descubierto prácticamente por uno de mis colegas en el año 2010 porque ellos hacían este cuatro días tres noches se hace la montaña del lado Zangate que viene desde el Cusco ¿no? vienen por este lado pasaban por acá y tenían que ir por allá por la montaña colorada detrás de esa montaña hay una cabaña hay un pueblo que se llama Pitumarca entonces a ese lugar tenían que llegar y prácticamente esa era la rutina ahora todo este lugar era cubierto de nieve como ustedes pueden observar todo lo que es Zangate y todo ese lugar había nieve antes había estaba cubierto entonces por el calentamiento global prácticamente esto se desciende y muestra ¿no? los colores así notables en este lugar ya los minerales ¿no? que son cobre, magnesio, hierro osfato de magnesio por eso es que tienen esos colores bueno como ven al final me rendí tuve que montar mi caballito porque sentí que me iba a dar algo porque cuando comienzas a subir se va poniendo más fría la temperatura y ya estás cansado entonces la temperatura te hace fuerte peor así que yo estoy encantada de la vida en mi caballo ahora miren donde nos encontramos esto es pura montaña aquí están los animalitos y las montañas como pueden ver acá se aprecia mejor son inmensas señores nunca había visto una montaña tan gigante aquí es donde está el bufeto donde vamos a comer acá hay como unos bañitos ¿qué es esto? ¿qué es esto? es aquí muy bien aquí sí eso es lo que no 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 y bueno chicos les cuento que vine a un supermercado en perú y es idéntico de eeuu hay de todo les voy a enseñar bueno acá trajeron los buñuelos estos son de camote que viene siendo como nieto fresa y los tradicionales que son de harina qué cantidad de galletas huele más rico a pastel ese humor no se siente caliente